Si veo, yo si que Hello Hello de que te estoy llamando a las 4 La tarde no es que tu estas metida Ay papi estoy en un tapón Tapón de que te aguada dos minutos pa que estés en la casa DJ José Ella conmigo andaba amaldillando Ella conmigo andaba amaldillando Ella conmigo andaba amaldillando Ella conmigo andaba amaldillando Adentro de los nazivitos y matando Los dos asientos pa'lante encaramos como un mono Dando saquetas de tabla de vanitas Tengo el trono Ella me dice papi prende el aire Y yo le doy con la bolsa de aire Cero grabadera y no se tira foto Ella lo que quiere es que le rompe el Pero muchacho y que es eso Muchacho y que es eso Es lo que es un bembe Tu 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 Está claro una de esas cartas El carro se va a virar yo dándole pa' allá Ella conmigo andaba amaldillando Ella conmigo andaba amaldillando Ella conmigo andaba amaldillando V.J. José V.J. José V.J. José V.J. José V.J. José V.J. José